Un hombre que es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, es capaz de hacer cualquier cosa, efectivamente. Así que aunque el objetivo nos parezca complicado, aunque nos parezca difícil, llega en buen estado de forma. No lo creo. Ahí está, Cabache, Girma, ojo con Girma también. Bueno, de hecho, no llega en tan buen estado de forma que lo que nos da pena es que precisamente no vaya al europeo de Estambul y que no vayamos a verle tampoco este fin de semana en el Campeonato de España. Esa es la lástima, ¿no? Porque está en un estado de forma envidiable. Una baja más que considerable. Fíjense, este hombre, Krop, 7,39 de marca personal y más a su izquierda, Fischer. Este hombre marcó la mejor marca mundial del año en 2022 en los 10.000 con 26.33. El Kele, otro de los grandes. Lopen, Kedar. Hay auténtica dinamita en esta prueba, ¿eh? El mejor marquista es Girma. Girma, perdón. Girma, el etíope. Sí, con 7,27,98 marca personal. Este año ha corrido en 7,30,54. Por ello es el favorito. Y vamos a ver lo que puede hacer Mohamed Khatir. Él tiene 7,35,29 de marca personal. Es el primer marquista al aire libre de los 3.7,27. Su segunda comparecencia en la pista cubierta. En esta ocasión un 3.000. Y a ver las liebres. 2,29 el primer 1.000, 4,58 el 2.000, lo que se ha pedido. Casi nada. Bueno, pero ¿puede conseguirlo? Puede hacerlo. Khatir puede hacerlo. De hecho, no ha venido con ese objetivo. Bueno, la carrera lanzada. Hay que correr por debajo de 30, ¿eh? Cada 200. A ver si pueden conseguirlo. Y vemos también a... A Khatir. A ver hasta dónde puede llegar. Bueno, pues pasa rápido. Van bien, ¿eh? Van bien. Estirada. El alquiler empieza a colocarse. Están tres liebres, ¿eh? Tres liebres en esta carrera. Esto es serio. O sea, Khatir ahora mismo es sexto. Ya lo creo, sexto. Pero tercero de... Sexto, pero tercero realmente de la carrera. Porque estos tres primeros hombres abandonarán en algún momento. O sea, está... Mira, en de Kungenayo. No hemos hablado de Kungenayo. Que ya es español. Que le han dado el DNI hace una semanita. Y que ya... Bueno, con la Guardia Atletis todavía no puede competir con la camiseta de la selección española. Porque le tiene que dar el transfer. Ya hablaremos de todo eso en otra ocasión. Pero sí que contabiliza ya los récords. Si hace una marca... Eso sí que... O es campeón de España. Si compitiese en el campeonato español. Ya contabilizaría. Porque ya tiene el DNI. No puede competir con la camiseta de la selección española. Pero las marcas le valen. Bueno, pues ahí va. Es una gran noticia, ¿no? Sí, ya lo creo. Lleva muchos años aquí en nuestro país. En Castellón. A las personas de Pepe Ortuño. Un atleta muy querido, ¿eh? De Kungenayo. Por todos sus compañeros de Playa de Castellón. De más atletas. La carrera lanzadísima. Han pasado un 98 al 600. Están cumpliendo. Están cumpliendo. Están cumpliendo. Vamos a ver si... Si continuamos. Y aquí Katie Boone de nuevo. ¡Oh, qué lástima! Ha derribado. Está ahora en 4'90. La distancia ya empieza a hacer pupa, ¿eh? Hay que ajustar muy bien. Vamos a ver. Ha clavado. Se ha elevado bien. Bueno, pues ha sido en la parte de descenso, ¿eh? Bueno, sí, pero 4'90 ya es otro... Estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Que ya tiene una mejor marca de 4'94. De hecho, 4'90 es el mejor registro de Estefanidi, de la griega. Quiere decir que esto ya es importante. A ver. 2'28'49. 2'49 el mil. Están cumpliendo. Y los dos españoles, al menos Mechal, he visto, no. Que Estucumiano está en segundo grupo. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bien, Katir. Ahí vemos a Katir, que ahora mismo es quinto. Las dos libres por delante. 2'28 el primer mil. Y Girma, pues, que va lanzadísimo también, ¿eh? Hombre, es que el etíope, ¿no? 7'30'54 esta temporada. Es el que viene con mejor registro, sin lugar a dudas. El etíope. El hombre de 3'000 obstáculos, ¿eh? Girma. El campeón olímpico de 3'000 obstáculos. Bueno, pues ahí siguen dando vueltas a 30. Hay que bajar un poquito más de 30. 29 y pico. Nunca 30. Claro, claro, para... Si no es que se van. La décima, décima, cuenta muchísimo. Cuenta muchísimo. Parece que no, pero luego es difícil recuperarlo. Sí, porque dicen, bueno, 30 algo, 30 algo, claro. Pero empiezas a sumar las décimas, son muchas vueltas. Recordad que un 3'000 en pista de la son 15 vueltas. Y décima, décima, se va yendo el tiempo. Pero de momento están corriendo, ¿eh? Están corriendo bastante bien. Cuando veíamos el segundo intento de Katie Moon sobre ese 4'90. Esta situación de carrera con Girma, Fischer y Katir. Vaya tres atletas, ¿eh? Tercero, cuarto y quinto. Que la postre sea un primer o segundo y tercero. Porque las liebres se van quitando. Evidentemente, sí. Ya se ha ido una. Ahora quedan dos. Ahora quedan dos. Así que el ritmo es tiradísimo. Sí. Girma, Fischer, Katir, de momento. Ahí están los tres en cabeza. Hasta Sinek, la segunda liebre, le han pedido llegar hasta 1.800 a 428. Pues creo que abandona ya, ¿no? Sí, abandona un poquito. Es que claro, es que el ritmo es tan duro. Ha abandonado ya. Que no está mal. Y la tercera liebre está mirando para atrás. El 2004-58 es una empresa difícil. Se quedan solos ya. Y Girma coge lo que es el nudo de la carrera. Sí, sí, pero mira Katir, mira Katir, mira Katir, como acaba de pasar a Fischer. Fíjate lo que ha hecho Lourdes. Se mueve Girma y Katir va neutralizando poco a poco. No le quiero dejar ni un metro. La rueda es Girma. Ahora mismo van a ritmo de 7.26. Lo que nos indica el eléctrico. El español pegado a Girma. Se van Girma y Katir. Y Fischer ahora con problemas. De hecho, se va a ver superado, sí, por el Qatar y por Valium. Sí, por Valium. Otra letra descomunal, ¿eh? El 2004-58-38. Van en tiempo de récord de España. Katir era el más ritmo de récord de España. Y quieren batir la mejor marca mundial del año. Y bajar de esos 7.30. Qué bien Katir. Qué bien Katir. Sensacional, sensacional el murciano. Como sigue a Girma, no le va a perder, evidentemente. Es más, vamos a ver. Pues ahí está. Ojalá, no, en qué momento le pasa. Girma, Katir, Girma, Katir. Ahí está, ya se conoce la perfección. Pero es que Katir no se conforma solo y con Girma le quiere pasar. Pero le está haciendo la cara y dice, pues sigue tú. No, no, tira, 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 que me estás llevando de maravilla. Y luego... Así no gasto de cabeza, por lo menos. Y Katir, ojo, que es un hombre que tiene 3.28.500. Más rápido quizás Katir, pero bueno, estos atletas africanos son grandes rematadores. Y ahí está, que siguen animando a Girma, Katir. Están protagonizando un gran duelo. Como han roto la carrera, ¿eh? Los dos solos están haciendo su carrera detrás. Está el resto, pero este mano a mano entre Katir y Girma, entre el etíope y el español. Ahí está Girma, que sigue intentando mantener el ritmo, metiendo un poquito más de frecuencia. Girma tiene mejor marca este año. Vamos a ver si se cumple o no se cumple las matemáticas. Vaya marca van a hacer. Último 400. Han pasado en 6.25. 6.25 el 2.600. Vaya marcón que van a hacer si no les fallecen, ¿eh? Ahí está. Venga, Katir. Te tienes que pegar a Girma. Te está haciendo la carrera. Girma, fenomenal. Lo que está proponiendo. Veo a Katir ahora como él, con el rostro un poco... No, puede, 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 puede. Puede haber record de España, ¿eh? Puede haber record de España. Vamos a ver. Ahí está Girma. Al llegar a meta, campanazo para los atletas. A ver si se puede abrir Katir o se va a esperar a la contrarreta. Si tiene algo de fuerza. Si es que le queda algo. Última vuelta. Y vaya crono. Atención al crono que van a hacer. Ahí está el duelo. Girma, Katir. Ahí van. Ya quedan algo más de 150 metros. A ver si tiene un poquito más de chispa Katir, pero hay mucho esfuerzo. Girma sigue acelerando. Ahí está Girma, Girma, Katir. Vamos, Katir. No hay que dejarse hasta el final. La marca va a ser buenísima. Pero es que Girma va muy rápido. Ojalá el récord del mundo, ¿eh? Se le ve muy bien, se le ve muy bien. Vamos a ver. ¡Girma va a ser 71! ¡7, 23, 81! ¡Récord del mundo! Madre del amor hermoso. 2, 25, 43, el último mil. Bueno, se echó a tirar. Esto es una locura. 7, 23, 81. Estábamos esperando un récord del mundo en este mitin de Liebhan y lo acaba de conseguir. Y ojo lo que ha podido hacer Katir. Madre del amor hermoso. Lo que ha podido hacer Katir. Vamos a ver. Sí, sí, vamos a ver Katir. Girma se lo ha ganado pulso. Katir, 7, 24, 68. Segunda mejor marca mundial de todos los tiempos. Récord de Europa. Lo que acaba de hacer el muleño hoy aquí en Neville se ha salido del mapa extraordinario. Mohamed Katir, vaya atleta tenemos. 7, 24, 68. Yo ya no sé qué más ver. Hoy, de verdad, Lourdes, es algo superlativo lo de Mohamed Katir. 7, 24, 68. Madre del amor hermoso. Va a ocurrir que se estaban buscando récords del mundo, de hecho, se han estado buscando durante toda la tarde, pero ha llegado aquí en esta final de los 3.000 masculinos, con el récord del mundo que ha conseguido el etíope, la mecha Girma, y sobre todo también, no podemos dejar de hablar de lo que acaba de hacer Mohamed Katir. 7, 24, 68. Es que lo que acaba de hacer hoy Katir ha borrado de las listas, de los anaves de la historia, a Daniel Komen, que poseía el récord del mundo con 7, 24, 90. Y segunda mejor marca mundial de todos los tiempos. De todos los tiempos. Ha quitado a Gebre Selassie. ¡Aja, Gebre Selassie! Arebawi, Barega, Guale, madre mía, la que ha liado hoy Mohamed Katir. Este sí que es uno de los mejores aletas del mundo, del fondo. Pues sí, Mohamed Katir lo ha abordado, lo ha abordado, y qué pena, qué pena que no le veamos. Qué pena que no le veamos en Estambul, porque este hombre iba a hacer doblete en Estambul, iba a ganar los 1.500, iba a ganar el 3.000.